Aquí estamos ya con Don Tito Aquí se está comiendo chicharrón ya Don Tito Aquí estamos preparando los chicharrones Aquí nos ha invitado de honores Aquí el pechado Pancho Nomás me dijo Ya me habló el Pancho que quiere chicharrones De mi... Y no nomás tú, han hablado mucho Ahora sí Hijo de las Mira nomás Doraditos, doraditos Eso A ver Tito, el estilo Ángel Special No, no, no Mira nomás hasta con estilo Le echarás al sitio Los chicharrones Ese Tito Aquí está ya Enfriega Tito Pura grasita No le van a echar carnita A ver qué tal salen estos chicharroncitos de Don Tito El carnicero más famoso de la región Todo el mundo quiere probar tus chicharrones Son 7 oficios, 14 necesidades Has de tener mucho dinero Tito Guardado Puro trabajar y trabajar Tengo poquito Pero como trabaja unos diarios Nunca falta Nunca gastas No tengo tiempo Como todo el tiempo estoy trabajando ¿Dónde me voy a gastar? No puedes ganar, ganar, ganar No eres mujeriego Como Felipe Ese vicio nunca lo pude agarrar No, Felipe no lo puede dejar No lo puede dejar Dejo el... Ya está dejando el alcohol y el cigarro Pero el vicio de las mujeres no va a poder No, ahorita anda de mujeriego Ocho días de mujeriego y regresa Es su vicio, es su vicio Es su vicio las mujeres Así ya Quedó la estufa ecológica Ahora sí, al 100 No sale nada de humo Aquí está Un poco lenta porque está fría Ya la patrona está desesperada Pero Ahí va a funcionar, ma No sale, no sale Pero ya ahorita Le voy a llevar unos dulcecitos Unos dulcecitos en lo que En lo que agarra hambre De por sí él comía a las 2 de la tarde Ah, a las 2 de la tarde Sí, entonces Vamos a esperar Aquí está la vaporera de los tamales Aquí está Un caldito Para más tamales Que se va a hacer Sí Y aquí Está hirviendo la leche Tres cosas al mismo tiempo Y los comales de atrás Ahí están Para cuando Quieramos tener la leche calientita Ahí siguen los tamales Aquí Así es como quedó La estufa ecológica Recomendable Chequen Todo Aquí la madera No va a ahumar Absolutamente No tenemos ventanas No tenemos nada Solo chimenea Ahí está Y bien Económica En leña Ahí va calentando De a poquito De a poquito Hoy es su primer día Va a costar más trabajo Pero Como siempre Va a estar caliente Bueno Aquí nos despedimos Ya con Los preparativos De los tamales Con la Estufa ecológica Aquí estamos ya Con Don Tito Aquí está comiendo Chicharrón ya Don Tito Aquí estamos preparando Los chicharrones Aquí nos ha solicitado De honores Aquí El 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 No más No más me dijo Ya me habló El Pancho Que quiere chicharrones De mi Y no No más tú Han hablado Mucho Pero No podemos No No podemos Cumplirle Los Yo Yo Con el Lo dije De volada Sí 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 Pues Aquí Aquí los sueños Se cumplen Y aquí está Tito Ya dándole Es un 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 La Gente ha preguntado Que como le hiciste Para fumar Adentro del río Porque se fijaron Ahí Estaba fumando En el agua Eh Ya me piso Jejeje Ahí está Tito En un rato En un rato más Vamos a empezar A taquear Los chicharrones 20 minutos Los cueros No Ya está muy viejito Los chicharrones Para que salgan Buenos Tiene que haber Gente esperando Aquí está Toño El pa El pa Es el que hizo Todos Hacemos aquí Una labor Toño Fue atre La paila El pa Echó Los chiles Jejeje El Tito Mueve Los Los chicharrones Saca el video Yo saco el video Y el miguel Fue atre La manteca Y el que va a comer Es Pancho Y Y Don Ángel Ahorita Ahorita van a ver Por qué Le llamamos Un taquito Al estilo Ángel Especha Al ratito Lo van a comprobar Cómo Se comen Los tacos Qué chulada Manteca preciosa Para los tamales De la patrona Así es Tengo que salir La manteca Para los tamales De la patrona De la preparación De tamales Allá adentro De la cocina Matamos Un puerquito Nada más Para los Puros tamales Y para los tamales Y para los chicharrones De la misma De la misma Así es Mitito Cómo ves Ha hablado Mucha gente Preguntando Por ti Cuando quiera Cuando quiera Le vamos a hacer Unos chicharrones A Nueva York O a Chicago O a donde quiera Nada más Por los gastos No cobramos Nada 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 Es más Hasta cooperamos Para los gastos Y para los gastos A tu seguidor Ya está Tienes Tienes Mucho seguidor Te mandaron Saludos Desde Chicago Muchas gracias Igualmente Allá también Tienes amigos Amigos En Chicago Nueva York Y Catalan Sí Así es Y el pa Cero bien No le cree El pa Tú no crees Pa Pero Tito es famoso Esta es la chamba Que hizo el pa Echar esos chilitos Para que agarre Con los chicos Los picharrones Y además Le da sabor Esos negritos Que ven Son chipotos Ahí está Estamos Estamos celebrando El cumpleaños 70 Aquí de mi primo 70 Santos 68 Hoy Aquí estamos Festejando Aquí te estamos Preparando También Toño Ah pues Dos en uno Estamos festejando Todos Nada más Que no traemos Nada de De regalos Ahora sí Hijo de las Mira nada más Doraditos Doraditos Mira Siguen los pedidos Siguen los pedidos De carne Miguel va Va Y bien Una buena Una buena Sermesita Contañada ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Puebla? No, pero ya de Cancún De Cancún Cancún Quintana Roo Son sobrinos De la ratita Maicera Así es Conocen A su tío Lo niegan Lo niegan No niegan A su tío La ratita Maicera Cuando lo vean Medio loquillo A su tío Títin A ver Títin Sácate una pancita A ver si Aquí está la pancita La tiene que probar El invitado de honor Aquí El pariente Pancho Guzmán Que nos visita De San Juan del Río Querétaro Mira nomás Saludos Aquí está el carnicero Estrella A ver corte Corte de tortillas Está cansado Está cansado Tito Mire nada más Mire nada más Quien está pensando En comer tortillas Aquí Calientitas Ya se van por las tortillas Por las tortillas Se va el pa Aprendiendo a andar En la cuatrimoto Ahora sí Nada más Vean Hijo de las Y se va probando Se va probando Para que Dame pa atrásito Betito Echate un chicharroncito Gente Aquí Betito Va a probar Los chicharrones De Don Tito No cualquiera Se da ese gusto Por fin Verdad Que tal Si no tuviéramos Dientecito No No lo hubiéramos Hecho Ve Con hambre Con hambre Aquí están Los chiltepines Del rancho A ver Que opinan De ellos Muy buenos A ver Una chulada Pruebalos Por fin Para que vean Lo que ustedes Lo que ustedes Siembran Pica Caliente Caliente Dijeran Los gringos Miren No más Mucho caliente Mucho caliente Mira Eso le es El titín Probamos un chiltepín Con su respectiva carnita Delicioso En estos momentos Viene llegando Don Ángel Sandoval Ahorita van a ver Los tacos Que en verdad Se deben de comer Así Pero que lleguen Las tortillas Vienen las tortillas Ya en camino Ahorita Ahorita Ande Más vas a trabajar Una hora diario Santos Porfis está Armando una mesa De volada Porque aquí Somos de improvisados Estamos esperando Las tortillas Para Echarse un taquito Ya quedaron Los chicharrones Más que tortillas Quien sabe si haya hoy Porque Todo el mundo Hace tamales Chicharrones De don Tito Fue allá abajo Fue allá abajo Siempre era nuestro sueño Comer allá En el restaurante No entramos Porque No tenemos el permiso Aún A los seguidores Dicen que nos metamos Vamos a echarnos Un taquito Ahora le don Ángel Ahora le don Ángel No hay Salsa ¿Qué es el tepín? Todavía las voy a hacer Mira Las cuyas Todavía ¿Dónde las voy a ir a traer? Están revolcadas Aquí Mira Pero ¿Dónde? 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 ¿Dónde afuera? No vuelos a ir ahí Mira cómo están Tiene No, de verdad Dios Tiene rato Que lo están sacando así No sé Está mal Subcalibrado Pichos porquerías Echale Echale Esto Tráete salsita A ver si hay por allá Por favor Salsa Salsa A ver don Ángel Pónganos usted la muestra Pónganos usted la muestra Porque así me lo voy a echar Echale Echale A ver Ponle aquí un chicharroncito Este Tito Ya, ya, ya Con esto Mira No, no Dice mi compadre Tiene que no cerrar No tiene que cerrar Echale este otro Echale Ahí mire Dice mi compadre Que no cierre Mira Un cuchillo Está caliente La cuchilla A ver Al estilo Al estilo Ángel Special Que no cierre A ver si se A ver si se Ahí despacio Eso le Así mero nos vamos a echar uno vente un taquito vamos a echarnos uno al estilo ángel espeza lo que agarra es la mano lo que agarra es la mano así me ensina mi primo así me ensina mero ya ni las manos se acabe ya no caí ahora si estoy superando al maestro al estilo ángel espeza a ver vamos a ver dijera don ángel yo solo me voy a comer tres taquitos dos dos taquitos lleva usted a pena pero échale usted más échale usted de su pilón que se vea que no cierre que no cierre se inflan de que se desmete el top se lo cogen dos tres eso mira que chulo taquito a ver Tito el estilo ángel espeza no 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 mira nomás hasta con estilo le echará salsita no 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 me da gusto verlo comer ya llené ya llenando ya se va uno todos ya le hablaron a Víctor que se venga no entra su llamada así es nomás tuvieran que la gente sigue llegando unos se van y otros llegan ya Tito se va ya preparó pero llegó nuestro amigo Manuel el hígado famoso santos eh don ángel otro taquito no a ver gracias gracias mira oye no mira de las regalas no te queda no no como como en esa moto y con una gorra vale más la gorra que la moto la playerita para que combine porque allá va santos el enmascarado de plata ah también también va por categorías las gorras esa es la que le da un huevo pantalona ahí es el primer lugar como el Coyome le dieron la de primer lugar y por Coyome verdad y esa si te queda primito si si la verdad la verdad si gracias primo de tu lomo va a salir decía un amigo le daba yo café me dicen muchas gracias muchas gracias no te preocupes de tu lomo va a salir a ver a ver a ver enseñale a mi pariente donde donde de donde salió esa gorrita porque esta de la fórmula uno para que le gane en el coño esta de la fórmula para que la conserve yo y la cuido para que la pongas en un marco para que la enmarques eso fue hace ocho días en el gran premio la traje a mi primo a regalar luego luego se ve como se acuerdan de ti quiere decir que te estima primo aquí está mira detalle ya no se la quitaran compre la mía no no se le agradece pero yo que voy a traerle una bolsa de topi me ganó la tecnología pero si le hace falta la playera también las perronas petronila petronila así es primo mira todo lo que tuvo que sufrir el pariente para irte a traer nada más tu gorra todo el sacrificio de ir a méxico estar allá dos días comprar el boleto esa gorrita nada más fue por nada más fue por la gorra para dártela se tuvo que gastar ahí una buena lana para para conseguirla mejor está ellos son los parientes quieres comprar el rancho pero no mejor ven y te lo prestamos dispón de ellos pero el rancho no se vende vamos ahora o mañana mismo cuando quiera estamos disponibles y vamos a volver a ir a nadar vamos a tratar de bajar las cositas llevamos la retita y nos bajamos pero sí sí vamos vamos al ratito al ratito vamos ahora ya está saludos